con el dueño del bar Pichín, el amigo Juan Fraigedo, que está de otro lado. Vamos a hablar de una buena noticia de alguna situación compleja que está pasando. Juan, querido, ¿cómo te va, Rul Vázquez, de este lado? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Che, en principio, felicitarte porque el bar Pichín ha sido declarado de interés cultural. Así, este... han homenajeado a mi maravillosa empanada gallega, ¿eh? Así que, aquella tarta de atún que me vuelve loco, encima ha sido premiada. Así que, este... estarás contento por eso, ¿no? Bueno, sí. La verdad que, más que nada, es un reconocimiento. Este negocio está del año 1958 y, más que nada, yo luchaba para hacer homenaje a mi papá y a su socio, que con 89 años mi papá y 98 años su socio... ¿98 años tiene el socio? Sí, 98 años. ¡Qué maravilla! Eh... siguieron adelante y, bueno, es un orgullo poder darles esta satisfacción. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La verdad que es una maravilla. Mis más sinceras felicitaciones. Vos sabés que yo soy hijo, orgulloso hijo, de un gastronómico gallego. Así que, este... la alegría de ustedes es también la mía. Así que, este... muchísimas felicitaciones. Felicitaciones por... por eso es un lindo mimo, un lindo mimo que nos pone muy contentos, Juan. La verdad que es una maravilla. Sí, sí, sí. Pero... Sí, la verdad que... Ayer, cuando... Ayer, mejor dicho, la semana pasada, cuando recibí la noticia, es el mejor regalo que le podemos hacer a ellos. Claro que sí. Sí, claro que sí. Juan, más allá de esta cuestión que es muy linda y que, bueno, la vida sigue complicada, hay una cuestión que tiene que ver con los recortes en las distintas áreas del Estado que se vienen y que suceden sin contemplar un poco que en muchos casos implican la interrupción de, inclusive, tratamientos médicos. Y yo sé que estás pasando un momento complejo en ese momento. Me gustaría que nos cuentes, porque hay una cuestión que no solo te sucede a vos, sino que le sucede a mucha gente. Lo tuyo es un ejemplo como para prestar atención. Contanos qué está pasando. Mirá, a mí se me detecta un melanoma maligno. Bueno, en el mes de octubre me lo estirpan en el hospital Ramo Mejía, donde fui atendido de una forma espectacular. Bueno, el resultado de la biopsia me lo dieron a fin de diciembre. Y ahí me dice la médica oncóloga que tenía que hacer un tratamiento con pastillas. Bueno, concurrí a la obra social. Imagínate que ya con un problema como el que tengo, que tenés que firmar acá, que tenés que firmar allá, bueno, mail de un lado, mail de otro. Bueno, la cuestión es que recién a los 20 días me contestan por un tratamiento de radioterapia que tenía que hacer, porque producto del melanoma se me produce una fractura en una vértebra. O sea, se me produce una metástasis, ¿no? La obra social recién me contesta a los 20 días cuando el trámite era urgente. Y con respecto a la medicación oncológica, recién, y la verdad que ustedes me trajeron suerte, hace 15 minutos, después de dos meses y medio, recibo un WhatsApp donde puedo pasar a buscar la medicación oncológica por la farmacia. Bueno, bien. Vos imagínate, claro, el tema es que cuando yo planteo este tipo de cosas, no es solamente por lo que me pasa a mí, sino que, viste, al concurrir al hospital y escuchar y hablar mismo con los médicos, los médicos mismos te dicen, mirá, para esto vas a tener que pedir un recurso de amparo. O sea, ya de entrada te lo dicen. Hoy un recurso de amparo te están pidiendo, desde un abogado, ¿no?, por supuesto, desde 620.000 pesos hasta un millón de pesos. Claro. Es una cifra que no cualquiera puede afrontar. Claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente abandona tratamientos. Porque se dan por vencidos. O sea, vos imagínate una persona, yo tengo, gracias a Dios, una contención de mi familia, y bueno, pero una persona, por ejemplo, que está sola... No, 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 está clarísimo, clarísimo, complicadísimo, complicadísimo. Exacto. Toda la muy buena atención que yo he recibido en el Hospital Ramos Mejía, que a veces, viste, se critican determinadas cosas, yo te puedo asegurar que la tarea de los médicos es terrible, es terrible cómo se brindan, cómo te contienen, cómo te asesoran. Pero bueno, lamentablemente después, cuando pasás a una obra social donde vos estuviste aportando muchos años, y por ahí es la primera vez que lo necesitas, y te encontrás con este tipo de cosas, exactamente. Es como, viste, es la otra cara del ajuste, ¿no?, del ajuste del Estado. Es algo que, mientras algunos celebran el superávit fiscal, a veces están estas cuestiones atrás que hacen que sea todo más complejo, ¿no? De hecho, el lunes, creo, o martes, creo que, sí, no recuerdo en qué momento, la semana pasada, se conoció la noticia del fallecimiento de una chica en Córdoba que estaba esperando medicamentos oncológicos. Obviamente, esto creo que fue en Villa María. Habla de lo que decís vos, que vos tenés la suerte y tenés contención y capaz que podés de alguna manera llegar o ver cómo presionar, pero hay gente que no, hay gente que no, y esta chica de Villa María murió justamente por no recibir los medicamentos oncológicos, que es el problema que hasta hace un tiempo tenía mucha gente y que nos estás contando vos hoy. Digo, es complicado vivir así, ¿no? Uno está tentado de hablar de genocidio. No digo que sea esto, pero es muy complicado afrontar así una situación donde está en riesgo la vida, ¿no? Sí, exacto, es lo que yo digo, ¿viste? Porque el ajuste, el ajuste, el ajuste, pero ya, ¿viste? Cuando entras en el tema de salud, que vos tengas que luchar contra todo ese sistema que realmente me parece aberrante. No, no, no se puede jugar con la salud de la gente. Y te vuelvo a decir, mucha gente, como vos lo estás planteando de esta persona, mucha gente, yo escucho en el hospital, ¿viste? Que se siente totalmente desagentada y no sabe hacia dónde ir. La superintendencia de salud, por ejemplo, donde vos podés hacer un reclamo, está totalmente colapsado. Tienes que poner un abogado, en una parada. Claro, claro, claro. Y eso tiene un costo que no cualquiera puede afrontar. Porque pensemos también que esta medicación debe ser, de alguna manera, garantizada por el Estado, ¿eh? No es que le estamos pidiendo una dádiva al Estado, o debe ser garantizada por el Estado, y eso no estaba sucediendo. Sí, es obligatorio. Ese tipo de medicación. Hay tan que esta medicación, por ejemplo, y otras medicaciones, son obligatorias. O sea, yo no le estoy pidiendo un favor. O sea, le estoy pidiendo lo que me corresponde, nada más que eso. Exactamente. Exactamente. Eso es importante decirlo, porque a veces, viste, en este país donde el Estado se tiene que ocupar de todo, uno dice, bueno, pero pará. No, no, el Estado, por ley, debe garantizar la entrega de medicación de este tipo, y no estaba sucediendo. Y, bueno, gracias a Dios, me decís que hace unos minutos a vos te llegó el WhatsApp, pero bueno, es un caso que, bueno, nada, te tenés que considerar un tipo de suerte, porque mucha gente seguramente sigue esperando esto. Así que, nada. Te vuelvo a decir que, o sea, por supuesto que estoy preocupado por mi salud, pero te juro que yo cuando veo a los demás lo que les está pasando y que no tienen recursos y que no tienen medios, vos pensá una persona grande, por ejemplo, que por ahí no tiene hijos y viste que el mail, que esto, que el otro, hay gente, viste, que no maneja. Sin duda, sin duda, sin duda. Entonces, realmente es una pena, pero bueno. Sin ninguna duda. Pero parece que se mejore. Que se mejore. Sí, sí. Contanos, Juan, ahora, para terminar, y te agradezco mucho, como siempre, por este ratito que nos regalás, contanos cómo viene el barpichín, digo, una pregunta que tiene que ver también con cómo viene el consumo, cómo se está viviendo, porque de alguna forma también sos termómetro de lo que le pasa a la gente. Cómo está el consumo, cómo está la venta, debe estar complicado, se habla de una recesión compleja, las cosas si bien empiezan a bajar, siguen aumentando, ¿cómo la vienen llevando? Mirá, la verdad que la situación está muy complicada. Desde enero a los aumentos que ya había habido, exactamente, no paran. Hoy, por ejemplo, aumentaron los lácteos, todo lo que es fiambre, la semana pasada aumentó otra vez la carne, la cerveza, la gaseosa. Es muy complejo, y nosotros, yo calculo que más o menos estamos en una caída del 30%, más o menos, y sin tener precios exorbitantes. Claro, claro, claro. Sí, 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 sé que se manejan con precios populares, sí, lo sé, lo sé. Exacto. Nosotros tenemos un público cautivo y que en definitiva es un asalariado y que no se había acompañado por el aumento de los sueldos. O sea, mes a mes estamos perdiendo, eso es una realidad. Por otro lado, hubo aumento, por ejemplo, en el tema de la luz, nosotros estábamos pagando el mes pasado 160.000 pesos mensuales y este mes nos vino 380.000 pesos. No, es una locura, sí, sí, sí. Entonces, uno lamentablemente lo tiene que trasladar a un precio, porque si no, perdés plata. Exactamente. Y ya lo que era magro en cuanto a rendimiento, vos imaginate que entonces ya directamente tendríamos que cerrar el negocio. Sí, me imagino. Incluso, más o menos, con el tema del turismo, más o menos también la estábamos piloteando, porque es una zona donde concurre mucho turismo. Pero también hoy para el turista estos precios que se están viendo ahora no son tan baratos. No, no, claro, volvemos a ser un poco caros, es verdad. Es verdad, el dólar está muy barato, por lo tanto se les complica a ellos también. Sí, 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 sin duda. Yo estuve el año pasado en España con mi papá, que lo acompañé, viste, porque no se animaba ir solo. Y en Galicia, por ejemplo, un café vos lo tomabas por un euro diez, un euro veinte. Claro, acá se animás. Exacto. Y, viste, de un año a otro allá prácticamente no se mueven los precios. Claro, claro, claro. Y nosotros ya estamos en no menos de un dólar y medio. Sí, 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 tal cual. Como económico, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero después hay cosas contradictorias, porque la semana pasada aumenta, por ejemplo, me avisan que va a aumentar la cerveza, me avisan el martes, que la cerveza aumentaba el jueves. Pero si yo pedía ese día, sobre esa lista, sin aumento, me hacían un descuento. Mirá. Entonces, ¿qué necesidad aumentar tiene? Sí, cómo bien, claro. Bueno, están los abusos también, ¿no? Es complejísimo. No, no, obvio, yo creo que sí, hay mucho abuso. Seguro. Demasiado ya. Seguro. Juan, querido, te agradezco, como siempre, muchísimo este rato. Sabés que sos un amigo de la casa, sabés que el Bar Pichín, allí de Piedras y Avenida de Mayo, es un regalo para aquellos que caminen por ahí. No dejen de probar esa maravillosa empanada de atún que a mí me vuelve loco. Así que, como siempre, es un regalo escucharte y te mando un abrazo fuerte y me alegro. Ese WhatsApp que hace 15, 20 minutos te acaba de llegar, viejo. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo para Gustavo, que está a través de estos momentos. Está pasando un momento con el viejo, estamos bien al lado de él, por supuesto que sí. Muy bien. Gracias, viejo, se eran dados. Un abrazo grande. Otro para vos y saludos a tu viejo. Gracias, muy amable. Era el amigo Juan Freyjaido contando un poco una situación que tiene que ver con los medicamentos oncológicos complicados, como ejemplo de lo que viene sucediendo, y al mismo tiempo también contándonos lo complicado que es ser cuentapropista o entrepeneur, como se dice ahora en este país. Tener un bar es complejo como para muchos, la demanda ha caído mucho y la recesión es grande y la inflación también.